Sean todo más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV, el canal más informado de toda América Latina y el mundo. Los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que YouTube les informe cuando suba un nuevo video. Bueno mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que Chelo Chá y Rochi RD se encuentran cara a cara después de los premios soberanos en una discoteca de República Dominicana Santo Domingo. Realmente ha ocurrido algo bastante traumante y es que pensamos que podrían armarse un lío pero feo, pero nada de eso fue así mi gente. Ellos incluso se han saludado con abrazo y todo, porque realmente se han tenido bastante respeto uno al otro. Lo que se llega en eso de talento y en trabajo se queda fuera de la amistad de ellos dos mi gente, porque ellos dos siguen siendo unos de los mejores amigos de género. Realmente es algo bastante hermoso, bastante precioso ver que esta gran persona aún siguen unidas como siempre se ha visto mi gente. Pero realmente ver esta gran actuación de ellos dos no se sabe si es solo por buscar views o por qué, pero realmente se demuestra mucha amistad en ambos. Pero eso no es todo, que es mucho menos preámbulos. Ahora te mostraré este video invitándome a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Suscríbete, activa la campanita. Ahora veamos esto.